Hola que tal amigos y amigas de mi canal de YouTube y de Facebook Pues miren, pues hoy en la mañana, este, casualmente amanecimos en San Luis Potosí Bueno pues, pues a que, cual es el fin de aquí de San Luis Potosí Pues bueno, el fin de San Luis Potosí es de, de conocer un poquito más de lugares De aquí de la, de nuestra tierra, de nuestra, de nuestra nación, de aquí de, de México Entonces vamos a, vamos a este, a, a mostrarles diferentes lugares Al igual vamos a ver este, si podemos acudir a, a este, a unas cascadas en la cual este Si el tiempo nos lo permite, ya que estamos en una temporada de, de lluvia Y si las condiciones del terreno igual, pues nos lo permiten Entonces vamos a, a este, vamos a visitar varios lugares Eh, también aquí en la, en la zona céntrica de aquí de San Luis Entonces, siganme amigos ¿Qué tal amigos? Pues aquí nos encontramos en San Luis Potosí Ahorita estamos aquí en la parte céntrica de, de dicho, de dicho estado Bueno, pues miren, pues ahorita va a haber varios lugares Como viene siendo uno de ellos Aquí a mi espalda está el edificio de Lo que viene siendo la, lo que era el, lo del ferrocarril Entonces, este, ahí se ve poquita, la imagen un poquito oscura Pero, este, pues aquí podemos ver amigos Ahí, ahí tiene un reloj Pues me imagino yo que es la mejor en lo que ellos, este Pues llevan un control Al igual, aquí a mis espaldas Ahorita les voy a, les voy a mostrar la locomotora Entonces Pues la verdad, si me quiero llevar un buen sabor de boca Miren, pues aquí les voy a mostrar lo que viene siendo Que dice el, el museo del, museo del ferrocarril Museo del ferrocarril La cual ahorita no está, no está abierta al público Por las condiciones de, que se, que ahorita están prevaleciendo del, del COVID Pues yo ahorita me estoy quitando el cubrebocas por cuestiones de, de para hablar, ¿verdad? Porque no, el cubrebocas no, no este, no te facilita muchas las veces el hablar No, no, no hablas Entonces, pues prácticamente podemos ver que Ahorita hay mucha afluencia de, 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 de personas, ¿verdad? Con, con o sin cubrebocas Pero miren amigos, aquí está el edificio que yo les, les, les señalaba Si, en el que no podemos tener acceso Pero, pues de aquí de afuera, podemos ver que tienen también un, una locomotora Me imagino yo que fue de las primeras locomotoras que salieron Eh, pues a, a darle utilidad a las, a las rutas del ferrocarril Entonces, es una, es una pena, ¿verdad? que debido a las, ahorita a las, a las circunstancias del, del, del COVID Pues no nos permita, tener acceso Entonces, siganme amigos, vamos, vamos a adentrarnos un poquito más A la zona céntrica amigos Aquí estamos en la, en la plaza Alameda amigos Miren, la verdad, pues sí, sí está, sí está muy suave aquí la, la, la plaza Que está un poquito, está limpia, pero sí está un poquito descuidada En cuanto a, la limpieza de, la limpieza del, del agua de aquí de los, de los patitos Hay unos patos, no sé si, si los alcancen a, a observar Entonces Están, esos animalitos Hay indicaciones de, prohibido nadar ahí en el, en el lago Bueno, en el, en la, en la fuente de los patos Como les indico amigos, miren aquí, de aquí se puede ver el museo del ferrocarril Me imagino yo que Esa era el, el, la estación del ferrocarril En, en sus años En sus años, este, apogeos Este, estamos aquí en la parte céntrica del De, de San Luis Vamos a ver Y aquí estamos en la plaza Alameda Aquí hay un Una escultura que dice 1810 De momento no No recuerdo quien sea Esta persona Pero, la verdad La primera impresión cuando llegué aquí a, a San Luis Y que vi la, la parte céntrica La verdad si me Si me impresionó Porque Si hay mucha, mucha afluencia de, de, de las personas Y prácticamente Pocas Pocas con el, con el cubrebocas La verdad Ahorita está Ahorita está nubladito Ayer llovió Desde el día de ayer que, que llegamos Este Empezó a llover Estaba un clima Rico, rico la verdad Ahorita aquí en la, en la plaza Pues no hay mucho Mucho movimiento Pero Si este Si ayer en la, en la tarde No sé si sería por la salida de los De la, del personal que va a trabajar Entonces La verdad si Ahorita, ahorita me voy a adentrar un poquito más En la zona céntrica Para que ustedes vean Que si hay mucha Afluencia de personas con Y sin cubrebocas Miren Pues la verdad A mi me Estas, estas calles O estas avenidas A mi se me Se me viene así como El recuerdo Así como Allá en, en la ciudad de Allá en Parral En Chihuahua Que también hay Callejoncitos Hay, hay calles y avenidas Y ahorita lo que podemos ver es de que Esta la, la catedral de, del Carmen Aquí en San Luis Esta es la, la, la parte lateral de, de la catedral Pero miren, dense cuenta Como, como están los callejoncitos Esto si, esta muy bien adornado aquí, lo que viene siendo la, en la parte céntrica de aquí de, de San Luis Entonces, pero si, pero si, como les comentaba, si se me, no se me figura, se me hacen las calles o las avenidas como allá en Parral Que si están, que si están, no están muy amplias pero, la verdad, pues están transitables, están reducidos la verdad los, los callejoncitos Entonces, entonces, la verdad, aquí en, en la parte donde está la, la, donde está la catedral, está, está muy padre amigos Pues, pues como pueden notar, la verdad, ahí, está muy, muy tranquilo Está tranquilo y Pero si hay muchas Muchas personas Pues sin la medida Precautoria, está nubladito, miren Nubladito rico Entonces, déjenme les muestro la La, la catedral del Carmen Que, así A, 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 a grandes rasgos Amigos Le da una entradita como la, a la catedral de A, a la de allá, la de Chihuahua Le da una, una entradita a la catedral de allá En el estado de, de Chihuahua Obvio, ah, que la, la de allá de, de, de Chihuahua Está más, está más grande Está más grande ya Pero si hay mucho Muchos edificios arquitectónicos Muchos, o sea, de De aquellos años Está el museo de Virreinato Este pequeño arbolote, ¿no? No sé No creo que sea de No, de mango no es Tiene la hoja idéntica como la del mango Pero no es La verdad que sí está Está muy padre, amigos Aquí en la En la zona céntrica de San Luis Potosí El edificio del museo del Virreinato Ahí está La, la verdad La, la economía del, del país y del estado Sí Ha sido muy afectada por Por esta Pandemia Aumentado COVID-19 Pero vean nada más que Chulada de De edificio La verdad Hay muchas Partes y rincones de De nuestro país que Que la verdad No Hemos visitado No hemos conocido Pero aquí en San Luis La verdad Está muy, muy, muy bonito La verdad Muy bonito Véngase gente A dar la vuelta A A A A conocer A salir de la rutina Nada más vean Estos sí son edificios La verdad Ahorita ya los edificios Ya los edificios que hacen hoy en día Ya no Se caen solos Amigos Ya con Con un sismo y Y para abajo La verdad Miren Ese El 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 Que está ahí El que les estoy señalando Era Era el de Secretaría de Turismo Amigos Entonces Y esta Es la catedral La catedral Metropolitana Exactamente Aquí En el Corazón De En el corazón De De la ciudad De De San Luis San Luis Potosí La verdad Y me mencionaban Que en un costado De dicha catedral Está Está la presidencia Municipal Entonces Déjenme Se los enfoco Miren Esta es La pequeña Y hermosa Catedral Aquí de San Luis De San Luis Potosí Y este edificio Que les estoy poniendo Amigos Es la Presidencia Municipal Por acá A mi espalda Aquí está La La plaza De San Luis Aquí donde se encuentra La Catedral Metropolitana La verdad Está Muy bonito Amigos Pues efectivamente Miren Aquí tenemos Judy Cárdenas Mario Calavera Está Una Una Un Kiosco La 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 plaza Está Muy Padre Amigos Hay Una Pequeña Esa La Manifestación No Sé Que Sea Pero Si La Verdad Aquí está El Palacio De Gobierno Que viene Siendo Están Los Los Altos Funcionarios De aquí De Gobierno El Estado De San Luis O sea Hay una Manifestación Amigos La cual No Quisiera Yo Entrometerme En su Situación Pero Yo me Enfoco A lo Mío Que es Darles La Darles A conocer Lo Bonito Que es Los Rincones De Nuestro País T Gracias por ver el video.